La próxima mesa está orientada al marketing, a qué podemos hacer para diferenciar nuestros productos de otros. Para ello contamos con unos ponentes que saben mucho de marketing, de vender y de la importancia de tener una marca. En primer lugar, contamos de nuevo con César Valencoso de Qatar World Panel, que nos va a centrar el debate sobre la importancia de la marca y a continuación vamos a desarrollar un coloquio con tres directores de cooperativas que nos van a ofrecer su punto de vista sobre la marca Producto Cooperativo. En este panel lo dirige Agustín Herrero, director general de Cooperativas Agroalimentarias de España. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, al empezar, ¿cómo podrán comprobar la voz? La tengo un poco regular, que me habrán visto todos estos días con la mascarilla, no porque tenga COVID, da negativo, pero tengo una faringitis importante. Bueno, entonces, yo espero que me respete la garganta y podamos celebrar esta mesa, que, bueno, digamos, es prácticamente la parte final del Congreso. Bueno, cada vez que analizamos el sector, muchas veces de las que analizamos el sector y el cooperativismo dentro del sector, llegamos a la conclusión de que no comunicamos suficiente, que nos falta comunicar. En abril, ahora, cuando estaba presentando el plan estratégico, pues uno de los ejes es darnos a conocer mejor. La sociedad urbana, mayoritariamente urbana, que puebla nuestro país, pues al final tiene una visión del sector agrario que no se corresponde con la realidad, que no valora todo lo que el sector aporta a su entorno rural, no solo desde el punto de vista económico, sino, como estamos diciendo, desde el punto de vista social y medioambiental. Y no lo conoce porque nosotros no estamos comunicando ni lo suficiente ni correctamente, ¿vale? Entonces, de eso va esta mesa de marca de producto cooperativo que ahora iremos explicando, ¿no? Pero para adentrarnos o para arrancar, para iniciar esta mesa de este proyecto de marca de producto cooperativo, hemos invitado a César Valencoso, que le conocéis de ayer, porque ayer por la mañana también intervino. César es el director de consultoría de Cantar y Cantar es una de las empresas líderes en estudio de mercado, mercado alimentario, marcas, etcétera. Ayer le pedimos que nos comentara un poco cuál es la visión del consumidor de hoy y hoy le hemos pedido que nos hable de marcas, de las marcas de alimentación, marcas del sector de alimentación, para que nos demos cuenta de, por un lado, cuáles son las marcas que más aprecia el consumidor, para que nos demos cuenta de por qué aprecia o qué aprecia el consumidor de esas marcas y, bueno, saquemos nosotros las conclusiones correspondientes, ¿no? Yo creo que invertir en marca es invertir en valor, es invertir en valor y esa es una de nuestras asignaturas que tenemos que afrontar con mayor decisión en los próximos años, ¿no? Entonces, como Cantar es la empresa autora del ranking de marcas de alimentación y César es el responsable de esa parte de la empresa, pues le hemos invitado a que nos cuente sobre las marcas de alimentación, cómo las ve el consumidor, qué es lo que aprecia de ellas, etcétera. César. Muy bien, pues nada, voy a buscar el pasador. Buenas tardes a todos otra vez y efectivamente, como decía Agustín, el objetivo fundamental de esta ponencia es entender si vale la pena invertir en marca o no. Y yo creo que es una pregunta lícita, más allá de lo que constantemente oímos que es que hay que invertir en marca, creo que vale la pena hacer una reflexión de si vale la pena invertir en marca, por qué, ¿no? Y entenderlo un poco mejor. No va a ser una presentación teórica, no quiero repetir lo que están los libros de marketing, los podéis leer, hay literalmente miles de libros y de publicaciones que explican los beneficios que tienen una marca. Yo creo que muchas veces, seguro que con toda la buena intención y lo digo con todo el respeto, pero muchas veces intentando poner ejemplos, intentando que la gente visualice lo importante y lo bueno que es tener una marca, muchas veces creo que conseguimos el efecto contrario, ¿no? Y os pongo un típico ejemplo. Cuando hablamos de marca, enseguida salen ejemplos como Starbucks o como Nike, donde lo que nos dicen es que Starbucks, por ejemplo, pues no es solo una marca de café, es mucho más, porque en realidad es una experiencia, es un estilo de vida, te identificas con... Creo que nos vamos realmente a cosas que son demasiado esotéricas y que cuando alguien luego está pensando en cómo le pongo o si invierto en una marca para vender manzanas, pues el ejemplo de Starbucks o el de Nike o muchos otros que podría ponerse nos queda demasiado lejos. Así que me gustaría bajar un poco al terreno, no ser tan idealista o tan filosófico, sino entender de verdad, ser un poco más científico. Yo creo que en nuestro mundo falta mucha ciencia, en el mundo del marketing, de la estrategia comercial y lo que me gustaría es bajar un poco al terreno. ¿Por qué realmente hay que invertir en marca? Si es que hay que invertir en marca. Esto de la marca es como... entra en un terreno que es para nosotros muy complejo, que es el de las probabilidades. Es como hacer gimnasia. Si os digo que hay que hacer gimnasia porque gimnasia nos va a proporcionar una vida más saludable, todos podemos encontrar ejemplos de gente que es súper deportista y está hecho polvo y gente que no ha hecho nada en su vida y está fantástico a los 100 años. Es verdad. No es blanco y negro, pero sabemos y podemos demostrar que si llevamos una vida saludable es más probable que tengamos una buena vida que si no. No es seguro, pero es más probable. Y esto es un ejercicio de probabilidad. El problema es que justamente lo que son las probabilidades, el manejo de probabilidades, es una de las cosas que nuestro cerebro hace peor. Si os digo que invirtáis en una de estas dos opciones que veis en pantalla y que lo vamos a hacer de manera reiterada, la mayor parte de la gente elige siempre la opción 1. Oye, ganar seguro 3.000 euros o 80% de ganar 4.000. Dame los 3.000. Pero es un error. El valor esperado de la segunda opción es 3.200. Tendríamos que apostar siempre por la segunda opción. Pero nuestro cerebro no funciona así. Por eso, cuando hablamos de temas que son probabilísticos, como invertir en marca, se nos empiezan a generar las grandes dudas y hay gente que pudiendo y sabiendo que debe hacerlo, no lo hace. Igual que mucha gente que no hace deporte o no come sano sabiendo que debe hacerlo. Vamos a intentar entender por qué es necesaria una marca. Y para eso tengo que empezar explicando la base. Y la base es cómo tomamos decisiones cuando somos consumidores. Cómo un consumidor decide si compra un tomate u otro, una manzana u otra, una marca de leche u otra. Lo que nos han explicado toda la vida, siempre, nos lo han inculcado. Es que como somos seres racionales, nosotros tomamos decisiones racionales. Y esto significa, y seguramente muchos de vosotros lo habréis oído muchas veces, el humano toma decisiones en base a la ecuación de valor. Y le hemos dado vueltas a la ecuación de valor 30.000 veces. ¿Qué le das al consumidor? ¿Qué le pides a cambio? El consumidor evalúa las opciones según esta fórmula y elige aquel producto que maximiza la ecuación de valor. Perfectamente racional. Todos estamos muy cómodos con esta definición. Voy a tratar de demostraros en dos minutos. Aquí no quiero hacer un paco umbral, pero es muy difícil resumir en tres minutos toda una teoría que es mucho más larga. Así que si alguien quiere profundizar, tengo publicados un par de libros sobre esto. Esto me sienta falta de decirlo, pero es de verdad, por si alguien quiere profundizar. Voy a intentar demostrar en dos minutos que esta manera que nos han explicado, que es como pensamos, es incorrecta. De una manera muy sencilla. ¿Qué pasaría si realmente el consumidor eligiera de esta manera? Voy a poner un ejemplo súper típico. Cacao en polvo. Hay gente que es de Nesquik y hay gente que es de Colacao. Y lo hemos dicho mil veces. Y el que es de Nesquik es de Nesquik porque en su ecuación de valor, esto es lo que nos han explicado, Nesquik lo maximiza y el que es de Colacao pues lo maximiza Colacao. Si eso es así, yo si soy de Colacao voy a tener tendencia a comprar siempre Colacao. Y si soy de Nesquik voy a tener tendencia a comprar siempre Nesquik, que es justo lo que los marketinianos tratan de conseguir, que es la fidelidad. Y esto en realidad nos dibujaría un mercado que es muy estático porque de año a año veríamos que, oye, los que consumen Colacao siguen consumiendo Colacao y los de Nesquik Nesquik. Habrá cambios, pero serán pocos. Vamos a ver cómo es el dato de verdad. El dato de verdad cuando lo miramos en primera instancia pues parece que efectivamente es muy estático. Aquí tenéis diferentes marcas, tenéis también Colacao y Nesquik y efectivamente el 33% más o menos de los hogares anualmente compran Colacao y el 25% compran Nesquik. Por lo tanto, pues sí, sí, hay gente de Colacao y gente de Nesquik. El problema es que esto que estamos viendo, que son cuatro años sucesivos, son cuatro fotos, son cuatro fotogramas de una película. Porque ver la película es muy difícil, pero os la voy a traer. La película de verdad, de lo que pasa detrás del consumo de las diferentes marcas. Y os pongo el mercado de leche. Son datos reales, es un ejemplo real. Cada bolita es un consumidor. Nosotros los monitorizamos día a día. Aquí hemos escogido el 20% de consumidores más intensivos en leche. Son muy consumidos de leche. Y los hemos puesto en diferentes cajitas según la marca que compran. Pues tenemos los de Asturiana, los de Puleva, los de Presiden, etcétera. Voy a correr la película dos años. Yo sé, y voy a ver cuántas bolitas se cambian de caja. Yo sé que cuando acabe la animación, la cantidad de bolitas que va a haber en las cajas son las mismas, más o menos. Porque lo acabo de ver en el slide anterior. Las penetraciones son parecidas. La cantidad de gente que compra es la misma. La pregunta es si es la misma gente cada año o no. Esa es la pregunta. Es decir, cuando veamos, por ejemplo, President, que los hemos pintado de amarillo, cuando acabe la animación, las bolitas dentro de la caja de President seguirán siendo todas amarillas o tenemos los amarillos dispersos por todos lados. Cuando le damos a la animación, lo que vemos es que el flujo que hay de consumidores entre marca es gigantesco, enorme. Esto no es un mercado estático, es un mercado fluido. Y cuando acaba la animación, resulta que de Puleva quedan tres de los que compraban. De President quedan cuatro de los que compraban. Es decir, el 23% que veíamos antes de comprobadores de Nesquik cada año hay un 23%, pero no son los mismos. Por lo tanto, y insisto, estoy intentando explicarlo de una manera muy reducida, pero podemos demostrar con datos que el consumidor no elige los productos según la ecuación de valor. Esa teoría, es una teoría del siglo XIX, no contrastada, y ahora que podemos medirlo vemos que no es real, no concuerda con la realidad. La ciencia lo que nos dice es que el humano toma decisiones de otra manera. Este es el esquema que presentó Daniel Kahnemann, por el que ganó un premio Nobel de Economía, donde lo que explica fundamentalmente es que el humano toma decisiones en base a dos sistemas que tenemos. Un sistema que le llamó Sistema 1, que es un sistema que compartimos con el resto de animales, que es un sistema rápido, ágil, emocional, inmediato. Si yo lanzo una piedra a la quinta fila, las personas que están allí se van a apartar. No van a empezar a pensar, la piedra viene en mi trayectoria, muevo la cabeza un poco a la izquierda o lo muevo. No, se mueven. No lo has llegado a pensar racionalmente, te mueves. Yo estoy ahora andando y no estoy pensando cada pie donde lo pongo. Sencillamente son decisiones constantes que no tomo desde un punto de vista racional. Y el humano tiene también otro sistema, el sistema 2, que es el sistema racional. Este es el de la ecuación de valor, para entendernos. Existe. Lo tienen solo los humanos. La clave es entender que estos dos sistemas funcionan a la vez, pero el que siempre está, el que siempre toma decisiones, el sistema 1. Siempre. Siempre las toma. El sistema 2 las toma solo de vez en cuando, cuando el cerebro para la decisión y lo transporta a una parte racional. Así que tenemos decisiones que las tomamos sin la parte racional y decisiones que las tomamos con la parte racional. El sistema rápido es el no racional, el sistema lento es el racional. ¿Sabéis? ¿Podéis prever más o menos cuántas decisiones al día tomamos con un sistema o el otro? Pues aproximadamente, porque el dato exacto es imposible de obtener, pero aproximadamente tomamos un 95% de las decisiones que no pasan por el cerebro racional. Y esto explica muchas de las cosas que nos pasan. No, eso es broma. Esto explica cómo tomamos decisiones en el punto de venta. Nosotros que monitorizamos al consumidor, hicimos un experimento. Al cabo de una semana de haber hecho una compra en un Carrefour, buscamos a todos estos panelistas y les preguntamos si se acordaban de la compra que habían hecho. Por supuesto, ¿te acuerdas que has comprado estos productos? Me acuerdo perfectamente. ¿Me puedes decir el precio al que compraste los productos? El 75% de la gente no se acuerda del precio o lo recuerda mal. El 80% de la gente no se acuerda del gramaje o lo recuerda mal. La mitad de la gente no se acuerda de la marca que compró o la recuerda mal. Así que tenemos una cantidad gigantesca de decisiones que no son racionales y por lo tanto significa, no significa que compre cualquier cosa, significa que las reglas que utiliza el consumidor para tomar la mayor parte de las decisiones cuando está en un supermercado no son racionales. Y tenemos que saber cómo son esas reglas y cómo influir. Y una de las más importantes es que el consumidor no quiere pensar. No queremos pensar porque biológicamente estamos preparados para tomar decisiones sin pensar. Cuando estamos comprando un paquete de garbanzos no podemos dedicar una hora a ver todas las opciones que hay de garbanzos, a entender las calidades, los precios que hay, el origen. No funcionamos así. Llegas al lineal, coges un paquete y punto. Por lo tanto, buscamos elementos que nos permitan ahorrar tiempo porque sabemos que eso que estamos escogiendo ya está bien, porque hemos tenido una experiencia pasada, porque lo asociamos a algo. Y eso es exactamente donde una marca es muy importante. Una marca no es más que una asociación entre un producto y una imagen en el cerebro que hemos inculcado o que el consumidor se ha hecho a base de experiencia y que permite tomar decisiones no racionales. Y esto es lo importante de una marca. Y funciona exactamente igual que si yo pongo estas dos fotografías y os pregunto a qué se dedican estos dos señores. Uno es un policía y el otro es un bombero. ¿Cómo lo sabemos? Porque desde que somos chiquitines nos han enseñado que la placa y la gorra de ese uniforme significa policía. Y hay mil uniformes diferentes y mil placas diferentes, pero sabemos que eso es un policía. Exactamente igual significan los logos. Cuando vemos un logo, como lo tenemos machacado, sabemos que esto es Unilever, que es Louis Vuitton, que es Playboy. Lo sabemos. Todos los de la sala lo sabemos. Esto es lo que hace que cuando yo vaya a comprar algo y vea una marca, no necesite estar una hora haciendo comparativas, porque mi cerebro ya lo ha hecho. Y por eso es tan importante tener una marca. Por eso es tan importante tener una marca. Ok, esto es la parte teórica, pero no es teoría barata, no es una idea, no es mi idea. Esto es lo que los datos nos dicen y lo que la ciencia nos dice es necesario. Pero podemos poner ejemplos que justifiquen, que expliquen realmente cuáles son las grandes diferencias entre tener una marca o no. Fijaos, una de las maneras más fáciles de ver la utilidad que realmente tiene una marca es cómo facilitas la elección en un entorno en el que tú no estés como consumidor, tengas incertidumbre. Por ejemplo, cuando compramos por internet, cuando nosotros compramos por internet no podemos tocar el producto, no lo podemos oler, no lo podemos mirar de cerca, tenemos una foto. Así que es el escenario perfecto donde te tienes que fiar. Y fijaos qué curioso, si yo pongo la cuota de mercado de lo que pesa el mercado online y lo pongo en diferentes productos, no es nada casual que, si os fijáis en estos productos, justamente sea conservas y bebidas, que son dos productos que el 98% tiene marca, donde más pesa el canal. Y fijaos que en el resto pesa mucho menos. Es más, si yo pongo en unas barritas lo que pesa la marca en esos diferentes mercados, nos damos cuenta que hay una correlación exacta. Cuanto más pesa la marca en un mercado, más se compran online. ¿Por qué? Porque el consumidor está tranquilo comprándolo, porque sabe que hay una marca, lo compro, sé lo que estoy comprando. Cuando no hay marca, no sé lo que estoy comprando y por lo tanto compro menos en un entorno inseguro como online. Esto os lo explico como un ejemplo para que veáis cómo funciona el mecanismo mental. Pero hay otro muy importante, que es que justamente, y ligado con la ponencia que veíamos anteriormente, si estamos buscando valor, la única manera real que hay de conseguir pasar un precio más alto al consumidor es a través de una marca. Aquí tenéis ejemplos de productos que son productos frescos, que tenemos una gran cantidad del mercado, que es granel, pero hay algunos que se han empezado a poner marcas y, evidentemente, han puesto dinero detrás para hacer que esa marca sea reconocible. Abajo tenéis el diferencial de precio respecto a otras opciones granel o respecto a la marca de distribución. Cespri vende un 56% más caro que un kiwi granel, un 12% más caro que la marca de distribución. Y así sucesivamente, si nos vamos fijando, esta es la garantía de que vamos a poder pasar un precio superior. En el granel solo hay precio. En la marca, además de precio y valor. Y además me gustaría reflexionar o dejaros también el pensamiento, la idea de qué podemos hacer si no queremos invertir en marca. Oye, porque es caro, porque es costoso. Yo no quiero invertir en marca. Si no invertís en marca, si no tenéis marca, sois granel. Si sois granel, vais a competir por precio. Y el precio, por mucho que nos lo hayan dicho muchas veces, no es una estrategia de crecimiento. Y os voy a poner un ejemplo que es bastante sorprendente. Perdón, me voy a un mercado que no tiene nada que ver con el vuestro, pero lo podríamos hacer con mercados vuestros. Voy a dibujar en este cuadro, voy a empezar a dibujar bolitas, y cada bolita es una categoría. En la parte vertical, lo que voy a mirar es cuánto pesa la marca de distribución, como, digamos, la representación de las opciones de precio barato. Y en el eje horizontal, lo que voy a mirar es cuál es la diferencia de precio que hay entre las marcas líderes en ese mercado y las marcas de distribución. Lo que nos han dicho siempre es que, como existe la elasticidad precio, si yo vendo al mismo precio que la marca de distribución, la marca de distribución no tiene sentido y, por lo tanto, el market share sería cero. Es decir, yo tendría que empezar en la parte inferior izquierda a las bolitas y, conforme viera que la marca tiene más y más valor, perdón, más precio respecto a la MDD, si yo estoy vendiendo cuatro veces lo que vale la MDD, pues la MDD tiene mucho sitio para crecer y, por lo tanto, la MDD pesará más. Por lo tanto, voy a ver una línea vertical en este sentido. Y, sin embargo, cuando dibujo, veo que la línea va al contrario. Porque en este cuadro no está el valor diferencial de marca percibido por el consumidor. Vosotros conseguís una marca que está realmente percibida por el consumidor como algo diferente y de calidad. Podéis poner el precio que queráis. Y no va a haber mucho peso de la MDD. No tenemos marca, no somos percibidos como algo diferente o de valor. También da igual el precio que pongáis. Vais a perder contra las opciones de precio porque siempre hay alguien que es más barato. Y porque, además, si vendéis a granel, la marca de distribución es una marca percibida como igual de barata que cualquiera. Pero tiene marca. Y, por lo tanto, va a vender más que vosotros. Así que, para no pasarme de tiempo, me gustaría dejaros con estas reflexiones. La marca no es un tema de marketing esotérico. Explica exactamente cómo un consumidor toma una decisión rápida. Y, además, es un elemento que es una base sobre la cual nosotros podemos construir. Porque las inversiones en marcas son acumulativas. Porque luego, cuando saquéis una innovación, si tenéis una marca, va a ser más fácil venderla. Porque toda la publicidad que hacéis va construyendo poco a poco en el futuro. No nos pongamos como objetivo hacer Nike. Nike. No hace falta hacer Nike. Ojalá, si alguien lo hace. Pero no hace falta. Es carísimo hacer Nike. Hay que empezar poco a poco. Tenemos ejemplos en vuestros sectores de marcas que empiezan poco a poco, de manera sostenida, y que son capaces de vender más y a mejor precio. Así que os animo profundamente a que inicie este camino, que es un camino que lleva a una vida más feliz que trabajar puramente en granel, que nos lleva a la batalla de precio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, César. Yo creo que la ponencia introductoria al tema de la marca de producto cooperativo era perfectamente idónea y adecuada. Y ahora vamos a desarrollar un diálogo con dos personas que forman parte de la comisión que creamos en Cooperativas Agroalimentarias de España para desarrollar este proyecto. proyecto, ¿no? Este proyecto de marca de producto cooperativo es uno de los objetivos estratégicos que aparecía en el plan estratégico que ha presentado Gabriel hace unos minutos. Y el Consejo Rector de Cooperativas decidió ponerla en marcha. Porque, efectivamente, todos éramos conscientes de lo que he dicho al principio. El sector no comunica, las cooperativas no comunicamos suficientemente. Hemos visto esta mañana maravillosos ejemplos de empresas cooperativas que están desarrollando una labor excepcional en sus territorios, en sus ámbitos, con sus socios, etc. Y eso no trasciende más allá de su propio ámbito local. Y eso es una rémora, es un obstáculo, es una barrera que tenemos para generar valor, para generar viabilidad, sostenibilidad, etc. Y entonces el Consejo Rector acordó crear una comisión de expertos de cooperativas, varios más que los que tenemos aquí, y que empezarán a trabajar en cómo podemos desarrollar una marca de producto cooperativo. Hoy teníamos que estar aquí tres personas. El tercero era Joan Mir, el director de ANECOP. Pero, lamentablemente, ayer falleció el gerente de una de las cooperativas de ANECOP, con la que él tenía mucha relación con esta persona, con su propia familia, etc., y nos llamó para decir que no podía venir. Obviamente lo entendimos y desde aquí también estamos con la familia de esta persona del cooperativismo que falleció ayer. Entonces, por eso vamos a desarrollar el diálogo solo entre dos, pero va a ser suficiente, ¿no? Porque yo creo que ellos tienen la esencia del proyecto en la cabeza. ¿Quién nos acompaña? Pues nos acompaña Enrique de los Ríos, a mi izquierda. Yo creo que casi todos lo conocéis. Es el director general de Única Group, la cooperativa de segundo grado, que agrupa 16 cooperativas, 5.000 socios, 5.000 empleados, 12.000 trabajadores en campo, un catálogo de 100 productos y más de 500 millones de kilos comercializados en la última campaña. Enrique es licenciado en física por la Universidad Complutense de Madrid, un posgrado en telecomunicaciones, MBA, importante. Hizo un curso de liderazgo de cooperativas en la Universidad de Missouri y, bueno, desde hace 20 años está en nuestro ámbito con el cooperativismo. Y nos acompaña también, a continuación de Enrique de los Ríos, Enrique Colilles. Enrique Colilles es el director general de TROPS. TROPS es la primera organización de productores transnacional de Andalucía. Fue fundada en el año 79. 3.000 agricultores, 50.000 toneladas, 700 trabajadores y, obviamente, su misión es, como la de todas las cooperativas, garantizar, asegurar, procurar una comercialización justa para los productores con la vista puesta, obviamente, en el consumidor. Enrique Colilles es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco, formación en alta dirección de empresas agroalimentarias, auditor de cuentas. También hizo un curso de ciclo de vida de las cooperativas de la Universidad de Missouri. No sé si eso es coincidencia o tiene algo que ver con que estemos ahora aquí todos. Por cierto, ese curso también lo hice yo. Y desde 2005 es director general de TROPS. Bueno, entonces, como digo, ellos forman parte de esta comisión que creamos, que fue una comisión multisectorial y multiterritorial. Buscamos cooperativas que cubrieran todos los ámbitos, ganadería, cárnicos, leche, aceite, vino, frutas y hortalizas. En fin, quisimos cubrir todo el ámbito de gente que está en el mercado para que, con su experiencia, con su conocimiento, nos ayudaran a crear este proyecto. Y con ellos vamos a dialogar. Enrique de los Ríos, ¿por qué crees que es necesaria una marca de producto cooperativo? Bueno, pues, muchas gracias a cooperativas por contar con nosotros, con Única. Y también muchas gracias a ti, Agustín, el gran Agustín, que te deseo lo mejor a partir de ahora. Y, bueno, ¿por qué es necesaria una marca de producto cooperativo? Lo ha dicho César Anzer en su magnífica intervención. Pues, básicamente, porque te van a pagar más. Si tienes marca, que si no tienes marca. Y te va a interesar la inversión. Otro estudio que hizo Cantar, que no sé si se vio, porque no viene ayer, no sé si se vio, es que las primeras 50 marcas de alimentación en España pues tienen unas características particulares, ¿no? En el sentido de que apenas existen cooperativas en las primeras 50 marcas en la cabeza del consumidor español, con la grandísima sección de CLAS, que yo hay que hacerle un homenaje, porque está una cooperativa situada en el ranking número 3, una marca de leche. En las marcas en la cabeza del consumidor español, dos tercios son ultraprocesados, no saludables por definición, que se venden a 15, 20, 30 euros el kilo. O sea, saben valorar las cosas. El 50% de las grandes marcas de alimentación en España son de multinacionales que no están erradicadas aquí en España. No sabemos el porcentaje de empresas participadas por fondos de inversión, pero me imagino que serán algunas. Y una cosa importante para mí, y viene a colación de todo esto, es que este tipo de empresas, pese a todo lo que hemos visto, colaboran entre sí. Cuando se trata de las cosas de comer, valga la redundancia, que es el marketing, colaboran entre sí. Existen, por ejemplo, de las 50 marcas, 27 están dentro de una fundación que se llama Hábitos de Vida Saludable, que lo que hacen es colaborar en marketing para hacer el marketing más efectivo en el consumidor. Eso que habéis visto antes de que empiece el pasapalabra, que pone lo que sea, un donut, y dice, come fruta y verdura. Y dice, bueno, ¿por qué ponen esto de come fruta y verdura? Pues eso lo hace este tipo de fundación. La principal consecuencia del estudio de Cantar es que la marca vale mucho y nosotros no estamos presentes en la cabeza del consumidor como una marca de economía social. No estamos. Y eso tiene un coste. Estamos teniendo un lucro cesante intangible tremendo. Y nuestra competencia sí lo tiene. Entonces, tenemos que cambiar ese mindset, ese chip en la cabeza. También decir que, aparte de por qué necesitamos la marca, es que hay gente que se está disfrazando de cooperativa para valorizar sus productos. Hay gente que está inflando su responsabilidad social corporativa o sus fundaciones o lo que sea para valorizar más sus productos, mientras nosotros no. Hay supermercados, y lo comentaba esta mañana con Enrique, que están empezando a valorar que el producto no venga de un fondo de inversión. O sea, no quieren que venga de un fondo de inversión. También aprovecho para recordar que las cooperativas, en algunos foros estamos sufriendo ataques de empresas que quieren que la PAC les subvencione a ellos como subvencione la cooperativa. Como si estuviesen uniendo la oferta y demanda como lo hace una cooperativa. Por todo eso, y por muchas cosas más seguramente, pienso que necesitamos las cooperativas una especie de OTAN que sea capaz de posicionar a una marca cooperativa en el top del ranking de la cabeza del consumidor. Lo que está representado en el estudio de Cantar de marcas es que tenemos que estar ahí para cuando el consumidor vaya al lineal y tenga un vínculo emocional con lo que sea, su cerebro le dé la orden a la mano de coger una marca de una cooperativa en lugar de una marca, por decir algo, de un fondo de inversión. Porque el mundo está mejor con una marca de cooperativa. Y no me enrollo más porque... Muy bien, seguimos. Si aplaudís después de cada buena intervención os van a doler las manos. Ya os lo digo. Seguimos. Enrique Colilles. ¿Qué valores propios de las cooperativas aprecia la sociedad de hoy en día? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Qué valores aprecia la sociedad de las cooperativas? Hombre, para mí la respuesta es muy cruda. Yo te diría que ninguna. Que ninguna. Antes ha salido realmente en el plan estratégico que Gabriel ha mostrado. La sociedad cuando le hablas de cooperativas nosotros sabemos lo que somos porque lo somos, en el ámbito rural lo vivimos, pero en las ciudades realmente sí saben, han oído hablar de cooperativas, pero no saben lo que somos, lo que transmitimos, lo que hacemos, lo que significa comprar a una cooperativa. Yo te voy a poner como ejemplo un trabajo que hemos hecho este año, el año pasado, hicimos un ejercicio de desarrollar la cultura corporativa y entre todos los trabajadores, bueno, parte empezamos a entrevistar a fruterías, a fruterías que compran nuestra fruta y les decíamos ¿por qué compras nuestra fruta? y decía, no, porque suele salir buena y está buena y tal, bien, lleváis muchos años en el mercado. Y digo, pero ¿sabes que somos una cooperativa? Y dicen, ah, bueno, sí, pero no le daba importancia. Y les decíamos, sí, pues mira, de nosotros viven 3.000 familias de agricultores que cada vez pueblan más los pueblos donde estamos, sus hijos van a los colegios, muchos estudian para trabajar en la cooperativa o en el campo y tenemos dos o tres vídeos, realmente es un poco, el nombre le llamamos Gentrops al proyecto este. Oye, se los mandamos, nos vuelven a llamar y dicen, jo, esto me ha encantado, si llego a saber esto os compro seguro, ya no me fijo en el precio, os compro seguro. ¿Por qué? Por lo que tenemos detrás. Y la gran mayoría decían, yo no lo sabía. Y claro, el yo no lo sabía no es culpa de ellos, realmente es culpa nuestra. Nosotros siempre hablamos en todas las reuniones nuestras de lo buenos que somos. A mí el otro día me preguntaba uno, dice, es que la fruta vuestra es mejor. Y digo, no, no es mejor, no hay una varita mágica que diga la fruta nuestra española es mejor que la de otro sitio, la de una cooperativa o no cooperativa. La nuestra puede ser mejor y nos preocupamos en que sea siempre buena, pero tenemos muchísimos elementos que nos hacen diferenciales e imbatibles con cualquiera. Y a los hechos, me remito, cuando estos fruteros me dijeron, yo no lo sabía, si lo llego a saber la próxima vez me quedo con la marca y la compro, pues la marca en el momento es, hablábamos de la nuestra, de lo que intentamos que sea una marca, que ese es un trabajo largo y constante. Pero como producto cooperativo, si tuviésemos una marca que nos identificase como producto cooperativo, la publicitamos, no la hablamos entre nosotros y nosotros ya lo conocemos y siempre la hablamos entre nosotros, comunicamos hacia afuera, nos gastamos el dinero, los esfuerzos en comunicárselo solo a terceros, esos terceros que son los consumidores que queremos que nos vean a nosotros en positivo. y siendo un poco maliciosos, que hay veces que no nos lo queremos o no lo mostramos ni nosotros mismos. La organización del Congreso es extraordinaria, esto es una anécdota, pero el desayuno es todo de bollería. ¿Dónde está la fruta? ¿Dónde está el jamón? ¿Dónde está el aceite? ¿Dónde vendemos? Viene la gente de fuera, administraciones, cooperativas de otros países, cadenas de supermercados, cualquiera que venga a vernos, oye, le ponemos una bollería y dices, joder, tenemos unos productos extraordinarios y los producimos nosotros. El mejor bodegón que tenemos lo tenemos en la mesa, vamos a disfrutarlo. Pero eso es una anécdota como forma de exteriorizar. En todos nuestros actos tenemos que exteriorizar hacia afuera lo buenos que somos, porque lo somos, porque somos auténticos. Y la sociedad, César, no sé si estará por ahí, no iba por ahí, pero yo creo que la sociedad busca lo que hay detrás, porque oferta hay. Seguramente un yogur de la nuez está bueno y siempre está bueno, y tendrá lo que tenga, pero nosotros transmitimos una cosa. Yo le comentaba a Enrique hoy por la mañana y lo ha dicho, hay una cadena de supermercados que nos ha dicho a esta empresa que lo ha comprado un fondo de inversiones, es una empresa argentina, no es de aquí, dice, no le vamos a comprar, es de cítricos, también tiene aguacates, no le vamos a comprar porque es un fondo de inversión. Y nosotros le decimos, pues esa otra también, y dice, dame pruebas y tampoco le compro, porque yo quiero que el valor llegue a las familias que lo producen, porque eso ayuda a que la economía local se desarrolle. Y se desarrolla la economía local, se desarrolla la sociedad y obviamente el agricultor de una cooperativa cuida el medio ambiente porque al final es su centro, es su vida, su proyecto de vida. Yo por acabar lo que dice Enrique, resumiendo, un fondo de inversión vampiriza la cadena de valor, porque localiza el centro de gravedad de las decisiones y donde va a ir todo el beneficio fuera de él. Una cooperativa fertiliza la cadena de valor y el territorio donde se instala. Estamos de acuerdo. Seguimos haciendo preguntas. Reformulo la pregunta. Te había dicho que qué es lo que aprecia, qué es lo que podemos ofrecer, qué valores diferenciales nos caracterizan que podemos ofrecer a los consumidores. Bueno, a ver, yo es que soy muy apasionado de las cooperativas, pero yo estoy convencido que las cooperativas hacen al mundo mejor y sus productos también, por muchísimas razones. El tema es que el mundo no lo sabe. Y nosotros, a día de hoy, tampoco sabemos cómo hacer que lo sepa. Sabemos que tenemos un gran potencial, pero ahora nos toca un poco ir para adelante. Pero un tomate que venga de una cooperativa o de otro tipo de empresa, un litro de leche, un aguacate, una almendra, un champiñón, a misma calidad, precio, servicio, el mundo está mejor si compras productos de cooperativas. Y eso, para mí, es la base. También quería hacer notar, ¿sabes?, que cuando entremos en esto podemos correr el riesgo de aplicar lo mismo que hacemos en nuestra cooperativa, de aplicar tangibles. Es decir, voy a centrarme en la calidad para que el producto cooperativo sea de una calidad súper extra y tal y cual. Cuidado, cuidado, cuidado. Estamos entrando en el mundo de las percepciones. La Coca-Cola o el Donut no se anuncian diciendo es que este agua, este azúcar son de excelente calidad y tal y cual. Olvídate. Ellos van a otra cosa, a la experiencia que supone tener eso. Hay una frase de Jack Trout, el padre del posicionamiento estratégico, que dice la percepción es la realidad, no confundir con los hechos. Y nosotros somos gente de hechos. Gente que dice, como esto tiene calidad, me lo tienen que comprar. Como el brócoli tiene vitaminas, me lo tienen que comprar. Y no funciona así. La gente acaba consumiendo aquello que su cerebro rápido, como decía antes César, le da en ese momento. Y es ahí, en esa parte de cerebro rápido, donde tenemos que trabajar. En un marketing emocional asociado al cooperativismo que funcione. Que el cerebro le dé la orden a la mano. Y no que nosotros nos sentamos orgullosos de él, pero no funcione. Porque la gente, a lo mejor, en Estados Unidos han intentado hacer este tipo de movimiento cooperativo y al hacer el escáner cerebral les salió que la palabra cooperativa no era bien vista. Y lo que hicieron fue buscar afinidades para decir, del agricultor al consumidor, sin nadie en medio. O sea, no es una empresa que tenga fondos de inversión ni nadie, sino que estamos los dos. Y les funciona. Con lo cual, es importante, nosotros podemos tener a priori muchas cosas en la cabeza de lo que puede funcionar, pero hasta que no analicemos en concreto cómo funciona la cabeza del consumidor con respecto a nosotros y a nuestra competencia e identificamos la área donde meter el clavo que tengamos que hacer y luego clavarlo con el martillo de la publicidad y la promoción, hasta que no llegue ese momento no lo vamos a saber. Bueno, pero estoy de acuerdo. Esa es una parte que nos queda por hacer, un compromiso que tenemos asumido y que vamos a desarrollar de forma inmediata. Pero, en fin, desde vuestro conocimiento, ¿qué valores? Esta mañana habéis estado como todos aquí y hemos estado viendo casos de cooperativas excelentes que hacen una labor en su territorio con las personas en la triple sostenibilidad extraordinaria. Yo creo que eso es un valor que lo que pasa es que la sociedad no lo conoce. ¿No crees, Enrique? Efectivamente. Al final, es el propósito que tenemos. El propósito lo tenemos. Aquí, Enrique, igual iba a la parte de cómo comunicarlo. Pero el propósito lo tenemos. Eso lo sabemos todos. Sale constantemente en el Congreso. Ha salido desde el primer momento hasta el último. Y vemos que la sostenibilidad, que vamos ahí y que hemos visto muchas experiencias de cosas que se hacen y ya lo tenemos todos metido en el ADN. Lo somos, tenemos que serlo más y tenemos que demostrar que lo somos. Pero los valores... Antes, yo con los números generales del sector me pierdo, pero creo que las cooperativas facturan 26.000 millones de euros o algo así, con no sé cuántos millones de socios, un millón y pico de socios o tal. Claro, somos muchísimos. Somos la sociedad realmente. Oye, si el resto de la sociedad nos conoce y tenemos la oportunidad con 26.000 millones de euros de facturación, esos son muchísimos productos que llegan al mercado y si todos tienen un símbolo y sabiendo cómo comunicarlo, lo que dice Enrique, eso hay que estudiarlo bien. Pero transmitimos al consumidor, oye, este símbolo tiene todo esto detrás, genera esta emoción. Todos los que ponen este símbolo tienen este propósito que hacen al mundo mejor. Lo tenemos realmente fácil. Tenemos que dar ese paso que yo creo que no lo hemos dado nunca, nunca porque al final nos perdemos en los problemas siempre del corto plazo, internos y decimos, sí, dimensión, dimensión, sí, la dimensión está muy bien, pero tienes que tener un proyecto comercial. El proyecto comercial es que deseen tu producto en vez de otro y cuando lo desean y lo pagan, tu socio va a estar mejor y va a tener, no solo que va a estar mejor o va a ganar más dinero, pero eso es un tema, pero va a tener seguridad en el futuro. Porque mira, otra vez un ejemplo, el aguacate, dicen el oro verde, oro verde, a mí no me gusta nada esa palabra, pero este año el precio ha bajado un 30%, un 30% por demanda y oferta a nivel mundial. El nuestro en determinados mercados no ha bajado de precio, porque en algunos mercados, desgraciadamente, aún son pocos, la marca funciona, el consumidor y el canal sabe lo que somos, porque le hemos llevado, le hemos enseñado, le hemos mostrado, han conocido agricultores y al final eso se lo comunican al consumidor y tienen sus consumidores, vamos a decir, fieles. Bueno, ya he visto que son itinerantes, me gustaría pensar que son fieles, pero lo que tenemos que trabajar es romper la regla y que no sean itinerantes y que sean fieles por lo que tenemos detrás, que es la autenticidad. Entonces, bueno, se ha comentado varias veces, lo ha dicho Enrique, lo producimos nosotros y ese dinero llega al agricultor. ¿Qué hay más auténtico que lo que te produce el agricultor que te lo lleven a tu casa? El resto, realmente, vamos casi de paso. Aquí es el agricultor que llega, el único intermediario que hay es el supermercado. A mí me decían en San Telmo la semana pasada que estuve allí y me decían, oye, ¿cuál es vuestro modelo? Pues nuestro modelo es B2C through, o B2C through B. Es decir, a través del supermercado. Nosotros llegamos al consumidor a través de un intermediario necesario que es el punto de venta, pero el consumidor en las cooperativas lo tiene que conocer y tiene que saber lo que hay detrás, porque se oye la palabra cooperativa que hay muchos que no la entienden muy bien o tal, pero porque no se lo hemos explicado. Tenemos valores y es lo que les tenemos que transmitir. Enrique, ¿quieres añadir algo más sobre estos valores o características? Sí. A ver, en el estudio que hicimos salían un montón de valores, ¿no? ¿Te acuerdas? Decía que si la sostenibilidad social, que si tal, que si cual. No sabemos si contrastando estos valores con la cabeza del consumidor lo valorará suficiente, porque nosotros estamos muy orgullosos, pero es como yo estoy muy orgulloso de mi niño y lo quiero mucho, pero a lo mejor pues otra gente no lo ve tan guapo como lo veo yo. Hay que contrastar nuestros hechos con la realidad de las cosas para que nos indiquen por dónde tenemos que meter el clavo del marketing en la cabeza. Muy bien, pues, hemos ido, como decía, trabajando con estos expertos y otros en la comisión que creamos para este tema y, obviamente, pues, hombre, hemos ido avanzando, ¿no? Hemos registrado una marca, hemos registrado un logo, hemos creado un manual de uso de esa marca, es una marca colectiva, obviamente, pues, a disposición de las cooperativas ISATS que están asociadas a nuestra organización, a las federaciones, y que, obviamente, van a poder usar cuando sepamos estas palancas emocionales que tenemos que utilizar para llegar al cerebro rápido, al cerebro que toma decisiones emocionales, al cerebro que decide la mayor parte de los actos de compra y que diferencia y que es capaz de diferenciar y elegir un producto en vez de otro, ¿no? Vale, pues, yo, si os parece, vamos a presentar ahora el vídeo que enseña el logo que hemos diseñado para llevar a cabo este proyecto de marca cooperativa y luego seguimos dialogando. ¿Os parece? Pues, cuando podáis. ¡Gracias! 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 Muy bien. Pues, ya tenemos un logo. Es fruto del trabajo, de muchas horas del trabajo y de recoger una simbología que nos parece que representa, quiere representar lo que somos. Luego, habrá que ver cómo se comunica, efectivamente, como tú decías, para lograr que el consumidor identifique esa imagen con lo que tenemos detrás, como habéis dicho una vez y otra, ¿no? Muy bien. Obviamente, lo importante aquí es diseñar cómo se va a comunicar, cómo se va a comunicar, ¿no? Porque, si no, pues, este sería otro vídeo como varios de los que hacemos, que nos gusta mucho a nosotros mismos. Y ahí se queda. Nos gusta mucho, los vemos y digo, ¡ay, qué bonito está! Pero no deja de ser de consumo interno, ¿no? ¿Para qué creamos este sello? ¿Qué perseguimos? ¿Qué queremos conseguir con una marca de producto cooperativo? Bueno, eh... Si me permite. Esto se hace para que el agricultor gane más dinero hoy y mañana. Que tenga unos ingresos sensatos para siempre. Casándose con el marketing, que hasta ahora, pues, desgraciadamente, las cooperativas, la mayoría, no estamos casadas con él. A mí me preocupa que se haga un trabajo muy bueno, que se haga un trabajo de escáner cerebral, que se identifiquen las cosas. Pero luego, cada uno de nosotros tenemos que reconocernos, o no, que muchos de los que estamos aquí somos competidores. Somos competidores por clientes, por personal, por agricultores a veces, por prestigio, por egos, por sillas en asociaciones. Y las cooperativas somos grandes competidores entre nosotros. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es un espacio que representa al bien común. El bien común del cooperativismo en un escenario de no competencia. Y para eso, los lobos que somos entre nosotros tenemos que dejar de morder cuando se trate de hablar de algo como la marca cooperativa. Tenemos que anteponer ese proyecto de bien común a mi inercia de ser competitivo con quien sea. Ser competitivo para siempre en todos los escenarios es una mala estrategia. Y, además, muchas veces, cuando se presenta un proyecto de este tipo tiene un sesgo como de debilidad. El que lo propone quiere algo, es débil, tiene algún interés turbio. Y, para mí, pienso que tiene más valor intentar con un competidor hacer una alianza por el bien común que simplemente atacarlo porque va en mi naturaleza. Entonces, tenemos que dar un paso aquí en las cooperativas. Igual que cuando los agricultores, los ganaderos, hicieron una cooperativa y antepusieron el bien común, aquí tenemos que hacer otro esfuerzo similar. Coca-Cola y Pepsi-Cola lo hacen. Son competidores a de huello por todo el mundo. Pero cuando se trata de las marcas paraguas se unen en fundaciones para articular ese tipo de marcas. A ver si este tipo de empresas van a ser más cooperativos que nosotros. Enrique, tú... A mí ahí, efectivamente, me gustaría apuntar dos cosas. Una es que, efectivamente, si hacemos la carretera mucho más grande vamos a poder ir todos mucho mejor y conseguir que... Antes ha salido uno de los ponentes que no recuerdo quién era, decía que los consumidores que compran tomate de cercanía y kiwi de Nueva Zelanda. Y digo, no, no compran kiwi de Nueva Zelanda, compran Cespri. Compran Cespri. Por eso no sabe si es de Nueva Zelanda, si es de Italia o si es de Francia. Compra Cespri. Y ahora nos ha enseñado César que Cespri vende un 56% más caro que el granel y un 12% más caro que la marca de distribución. Yo creo que eso es lo que tenemos que conseguir. Que ese icono haga que vendamos sistemáticamente más caro, pero en el peor de los casos cuando viene una sobreoferta de producto que esas cosas suceden en casi todo, y ya diría yo casi que en todo, oye, que el primero que se venda el que es resiliente cual sea, el nuestro, porque el nuestro tiene el factor diferencial que no tienen los otros. Oye, eso nos da la estabilidad y la seguridad de futuro. Y cuando hay un mercado abierto, un mercado de no sobreoferta, oye, el nuestro tiene una ventaja diferencial y se paga. Y se demuestra que se paga. El tema del cerebro, la decisión rápida, la referencia, hace que nuestro producto se pueda pagar. Y con la competencia que comentaba Enrique, pues eso, tener una autopista más grande o una autopista para nosotros, los otros que vayan en carretera y nosotros en autopista que la hemos creado las cooperativas. Luego, cada propia cooperativa, si tiene su marca, que eso habría que analizarlo, si es un error o no un error, y no ir todos juntos, pero, oye, ¿vale? Tenemos una autopista más grande y el mercado ya nos ha identificado como algo diferente y algo superior. Y no en la calidad, que es también, porque la calidad tenemos que tenerla a la fuerza. La calidad no es el factor diferencial, es el factor común que tenemos que tener todos los que estamos en el mercado, porque el mercado es exigente para todos. De hecho, muchas veces el mercado, o hay cadenas que nos ven a las cooperativas un poco negativamente, porque somos más complicadas. Pero si el consumidor le dice, oye, ven que van a comprar antes el producto de una cooperativa que el que no es de una cooperativa, eso le va a presionar al canal de distribución. Nosotros tenemos problemas, hemos empezado a hacer promoción en medios relativamente poco, tres años, este es el cuarto. Hay cadenas que no les gusta, que nos presionan para que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque saben que pierden poder de negociación. Oye, vamos a hacer que pierdan poder de negociación con todas las cooperativas. Muy bien. Claramente, es un proyecto que tiene un objetivo económico. Es decir, no hacemos esto para satisfacer nuestro ego. Esto lo hacemos para comunicar al consumidor. Decíamos que es una carencia comunicar al consumidor que hay productos que tiene a su disposición que tienen detrás agricultores, directamente agricultores, sin intermediarios, que están en el territorio, que generan empleos en el territorio, que cuidan el territorio, que permiten o facilitan que la gente siga viviendo en el medio rural, etc. Yo creo que las cooperativas que hemos visto esta mañana y tantas otras que estáis aquí y que están por toda España que hacen una labor encomiable pero ignorada. 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 No sale el valor, el valor de la labor que desarrollan esas cooperativas, la mayor parte de las cooperativas, no sale de su propio entorno local. Y a veces, si no lo comunicamos bien, hasta somos capaces de generar, en fin, críticas, ¿no?, alrededor. Entonces, bueno, pues nos queda claro que es un proyecto de carácter económico, por lo tanto, que es una inversión de futuro para intentar, para conseguir que el valor, el valor del producto de las cooperativas sea elegido y sea pagado, incluso con un mayor valor, precisamente por el impacto que tiene sobre el territorio. Muy bien, pues yo, si os parece, iba a pedir que pusiéramos otro vídeo que tenemos preparado. Decía antes Enrique, y es verdad. Enrique. Enrique de los Ríos, pero seguro que lo podría haber dicho también Enrique Colilles, o alguna vez lo habéis dicho cualquiera de los dos, que una cosa es que tengamos, que creemos que nuestros valores son, pueden ser apreciados por la sociedad, por el consumidor, y que en su acto de compra eso puede tener un reflejo, y otra cosa es que sepamos comunicar correctamente esos valores. Entonces, ahora mismo todavía no estamos en esa fase, ahora mismo estamos en la fase de que hemos diseñado, digamos, toda la fase previa para crear esta marca colectiva. A partir de ahora, ¿qué tenemos que hacer? A partir de ahora, vamos a hacer dos estudios de mercado, un estudio para conocer cuál es, qué cantidad de productos cooperativos hay hoy día en los lineales de la distribución, a disposición del consumidor, es decir, el punto cero de partida, y el otro estudio mucho más interesante, este de carácter emocional, de ver cómo tenemos que comunicar al consumidor estos valores, estos principios, esta labor que desarrollamos. Esos trabajos son los que vamos a acometer de forma inmediata para acabar de definir y poner el proyecto en punto de lanzamiento. Y previamente a lanzarlo al consumidor, obviamente vamos a hacer una labor de difusión interna, porque queremos que todas las cooperativas conozcan el proyecto, conozcan la marca, conozcan lo que representa, conozcan el propósito del proyecto y tengan la oportunidad de decir yo quiero estar ahí, yo quiero formar parte de este proyecto. Entonces, si os parece, tenemos también diseñado un vídeo de comunicación interna y me gustaría que refleja un poco todo esto que estamos diciendo y me gustaría que lo pudiéramos ver a continuación. ¡Gracias! 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 Muy bien, tenemos una pregunta que nos ha llegado que yo creo que tiene que ver con cómo comunicar, ¿no? Pero que dice, ¿crees que una serie de televisión que se desarrollara en una cooperativa donde vivieran nuestros valores nos ayudaría a que nos conocieran? ¿Pensáis que se puede ser una fórmula de comunicación adecuada? Pues, yo creo que en Almería incluso pensábamos hacer algo parecido en un momento dado, pero salió la serie esta, más de plástico y ya nos lo chafó. ¿Por qué no? Claro que sí, todo lo que sea poner en valor porque yo ahora veo todo... Si ves la publicidad del tabaco, de los coches y tal, está embebida en las... Ya no es un marketing, cómprame, sino que está embebida y te lo meten sutilmente para tocar las palancas emocionales, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? ¿Por qué sí? O sea, vamos a hacer el estudio, vamos a poner a profesionales como la Copa de un Pino, en este sentido, especialistas en marketing y que nos digan, oye, pues, tal... Y luego decir, oye, es que esto vale tanto, porque es importante decir, oye, ¿cuánto va a valer esto? ¿Cuándo voy a recuperar la inversión? Etcétera, etcétera. ¿Pero por mí? ¿Por qué sí? Claro, ¿se puede? Sí, claro que es una buena idea. Si al final llegas al corazón de las personas que lo ven y se sienten identificadas, lógicamente sí. Lo que decía Enrique, estoy totalmente de acuerdo que tendrán que ser profesionales los que nos vayan haciendo el plan de cuándo es conveniente ir lanzando cada mensaje y en qué medios llegar. Pero las series de televisión está claro que funcionan. Cualquier serie de Netflix americana a cualquier hora se están tomando una copa de vino. A cualquier hora. Claro, eso está pagado. Eso no es casualidad. Si lo hacen en un entorno familiar, una cooperativa y es de estas que enganchan, pues la gente va a conocer las cooperativas, lógicamente. Pero es una vía muy buena e imaginativa. Muy bien. Aunque, como he dicho, todavía nos queda algún trabajo por hacer, pero el proyecto está en marcha y esperamos poder lanzarlo en los próximos meses, no muchos meses. ¿Qué último mensaje final le lanzaríais a las cooperativas que tenemos aquí? Y a las cooperativas que luego podrán ver este congreso, porque está siendo grabado y lo pondremos a disposición de todo lo que lo quiera ver en nuestra página web. ¿Qué les diríais para animarles a incorporarse a este proyecto? Bueno, para mí este proyecto de marca cooperativa es una oportunidad única para todos, para generar valor y retenerlo en el tiempo. Y es un proyecto por el bien común de todos y el trabajo en equipo. Pocas oportunidades vamos a tener como esta. Si dejamos pasar este tren y nos vamos por la puerta y este proyecto se difumina y no hacemos algo parecido a esto, habremos dejado pasar una grandísima ocasión. Yo entiendo ahora que muchas personas, cuando digan, vale, sí, pero cuando yo vuelva a mi consejo rector mañana, digo, ¿cómo les cuento yo esto? Porque ahí en el congreso lo vi, pero luego cuesta, ¿no? Yo creo que ahora es importante que hagamos el marketing de la marca cooperativa para dar instrumentos útiles a personas que se metan en un consejo rector, en una asamblea, cuando llegue la hora de rascarse el dinero del bolsillo y ponerlo en el bien común que va a suponer la marca cooperativa. Sí, efectivamente, es importante el marketing externo y el marketing interno para creernos en lo que estamos haciendo. Pero yo te digo una cosa, el software de una cooperativa confía en la cooperativa, aunque a veces no lo exprese muy directamente, pero lo podemos ver en el brillo de los ojos cuando confían, que yo creo que es siempre, por eso ahí están, ahí están las cooperativas, tienen muchísimo mérito, porque es que al final todos, cuando nos asociamos, tenemos que ser generosos y creer en el de alado, y creemos, es un hecho, hay un millón y pico de cooperativistas. Tenemos que tener la capacidad, los ejecutivos, los consejos, de transmitir a las bases, oye, este camino que tomamos, es necesario para nosotros, yo creo que es el eslabón que nos falta. En producción somos buenos, porque lo somos, lo tenemos que transmitir hacia afuera, tenemos seguridad alimentaria, trazabilidad, hacemos lo que realmente el consumidor y lo que la sociedad quiere, nos queda comunicarlo, y eso realmente es una obligación de los ejecutivos tomar ese camino. Yo, en mi opinión, en mi opinión no sé si es controvertida o no, es una decisión que no tienen que tomar las asambleas, esas son decisiones de los consejos rectores, de los consejos rectores, porque lo mismo que compras una máquina, oye, inviertes en marca. Yo te preguntaría, ¿la Coca-Cola en qué invierte más? ¿En embotelladoras o en publicidad para la marca? Y Coca-Cola la conoce todo el mundo. Y esa decisión no la toman los accionistas, la toma el consejo, y como no la tomen, los accionistas le echan. Tenemos que hacerlo bien, porque es el punto que nos falta. Siempre decimos, no, eso es marketing, eso se viene por el marketing. No, esta empresa, Nestlé, es que tienen un margen muy grande. Claro, Nestlé, dos mil y pico millones de euros de facturación en España, dedica ochenta millones a marketing, el cuatro por ciento. ¿Nosotros cuánto dedicamos? De los veintiséis mil millones, el cuatro por ciento, joder, se me escapa, son mil, ¿no? Millones. Si me permites, Enrique, y cuando has dicho eso, muchas veces te hacen el contraargumento de decir, claro, porque como gana tanto dinero me puedo gastar tanto en marketing. No, no, porque si gastan en marketing ganan tanto dinero. Claro, efectivamente, César lo ha dicho, es que si vas, si no tienes marca, y al final luchas, te va a ganar la marca de distribución, y la marca de distribución realmente te está pisando siempre. Y entonces nos permite vivir, claro, o sobrevivir a niveles de subsistencia. Oye, tenemos que, ese valor, no solo hay que generar lo que lo generamos, tenemos que captarlo. Y si no lo captamos, pues no vale de nada. Vamos a estar siempre quejándonos por los precios, por todo. Oye, somos más resilientes y más fuertes si tenemos marca. Obviamente hay muchos temas, los costes de los insumos, la competencia de terceros países en condiciones desiguales, esos problemas están. Pero si tenemos marca, obviamente, vamos a ser mucho más fuertes de lo que somos ahora. Y realmente yo creo que eso es obligación de los consejos, de los ejecutivos, que se lo crean. Yo creo que hay motivos más que fundados para hacerlo, y transmitirlo, y saber que es una inversión, y decir, oye, que tú te compras una máquina, pero da más valor a una empresa la marca y a un sector que la máquina. La máquina cualquiera la puede tener, cualquiera. Pero los valores que tenemos nosotros no se compran con dinero. El consumidor puede ayudar a darle solidez al sistema. Hacemos una sociedad mejor y eso lo tenemos que transmitir. Amén. Muy bien. Como hemos hecho esta mañana, también hemos preparado una pregunta para invitaros a responderla, ¿no? Obviamente nosotros apoyamos esta idea. Y tú, ¿os parece que es la idea? Hay que lanzarla. Es el momento. Os animo a que vayáis contestando. Y, mientras tanto, para dar unos minutos, unos segundos a que respondáis, yo quería también recordar un poco que estamos continuamente diciendo en nuestros mensajes, en nuestros discursos, en este congreso he salido muchas veces, que necesitamos asegurar la sostenibilidad económica para poder garantizar la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental. y que vienen tiempos complicados, ¿no? Bueno, pues, tenemos que tomar... No, no que tomar. Tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que actuar para captar, para generar y para captar más valor. El valor no nos lo van a regalar. Es más, nos lo van a regatear. Nos lo van a regatear. Nosotros somos los que tenemos que hacer por ganar ese valor, por captar ese valor. No digo que esto nos vaya a resolver todos los problemas, pero esta es una iniciativa económica de inversión de futuro, de intentar captar valor, de captar más valor para nuestros socios, para nuestros territorios, para sus familias. Y, en los tiempos que vienen, diferenciarnos, identificarnos como productores de aquí, de nuestra tierra, de proximidad, de nuestros pueblos, etc., europeos, va a ser fundamental, porque vamos a tener una competencia muy dura desde fuera de la Unión Europea en condiciones de producción muy distintas, como todos sabemos. Por lo tanto, yo creo que, bueno, no sé si queréis lanzar un mensaje final, yo me quedaría con que, bueno, abrumadoramente sí, abrumadoramente sí, es la idea, seamos consecuentes, vamos a terminar un buen trabajo que está bastante avanzado, y me gustaría que, en no mucho tiempo, aunque os vea desde fuera, me pudiera encontrar en los supermercados con muchos productos, con el logo que acabamos de ver, para que no tenga que dejarme la vista, buscando... buscando en la contraetiqueta, y a veces tratando de adivinar si este producto es de una cooperativa o no lo es. Yo creo que tenemos mucho, hacemos una gran labor, y es necesario que el consumidor la sepa, porque seguro que la va a valorar. Muy bien, pues, bueno, abrumadoramente sí, pues, en las próximas semanas y meses vais a tener noticias de este proyecto, y vais a tener la oportunidad de sumaros a él, y os animo a que lo hagáis. Y yo, antes de terminar, le quería dar las gracias también a Nuria Villanueva, que está la pobre allí en la esquina, como no estábamos seguros de que yo pudiera terminar, por si me daba un ataque de tos aquí en medio del escenario, ella estaba preparada como los mejores futbolistas para salir en el momento adecuado. Ella nos ha ayudado... Nos ha ayudado mucho en todo el trabajo técnico que hemos hecho hasta ahora, y vamos a seguir contando con ella y con el equipo que trabaja para culminar este proyecto. Muchas gracias y damos paso a la siguiente. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.